Nuestro equipo de enfermería nos enseña tres técnicas destinadas a levantar de la cama a personas con movilidad reducida. Es importante que tanto el cuidador como el paciente conozcan el procedimiento y sepan qué deben hacer. El primer paso consiste en sentar al paciente al borde de la cama desde donde podremos moverlo a la silla. Otra opción es hacerlo entre dos personas ayudadas por la sábana travesera. Como se puede ver en la imagen, con esta técnica se reduce la presión al estar más repartido el peso en toda la superficie de la sábana. Por último, con esta técnica una sola persona consigue sentar al paciente agarrando con fuerza la tela del pijama. Insistimos en la importancia de que el paciente esté informado para que se deje hacer sin oponer resistencia.